Hola Habana Club, ¿qué tal? Les hablo desde Ecuador, mi nombre es Alex. Las tres cosas que dejaría en casa de ganar el gran viaje de Habana Club serían este lindo y adorable gatito, saluda gatito, mi plantita, a la cual he criado desde que era una pobre e indefensa semilla, y este útil y económico rollito de papel de baño. Y además de ser seleccionado como ganador, llevaría conmigo estas tres útiles cosas. Primero, toda mi música favorita para compartirla con el mundo, mi útil, divertida y extraordinaria cámara de fotos de última generación para compartir mis aventuras con el mundo entero a través de la tercera cosa que llevaría que sería mi computador. Son por esas y otras razones por las cuales yo debo ser seleccionado como ganador. Gracias Habana Club.